en esta ocasión vamos a ver la escala de do mayor la cual nos va a permitir sacar la mayoría de melodías que existen en la tonalidad de do mayor en este caso ya sea de sacar cantos alegres ya sea sacar cantos de adoración en este caso esta escala nos va a servir para eso para sacar las melodías y en qué consiste esta escala vamos a hacer una sucesión de nota en este caso y éste vamos a tener una regla por ejemplo en la escala de dos no vamos a tocar negra sólo vamos a tocar las teclas blancas entonces empezaríamos de la nota de 2 si estamos empezando acordemos y sería así re mí sol y terminamos haciendo es importante ir este y pronunciando los tonos a como se van escuchando por ejemplo afinado re mí sí no entonces de esa manera vamos afinando las notas con nuestra voz para que se nos facilite encontrar la tonalidad tonalidad ahí tendríamos la escala de do mayor si ya queremos la agitación serían en este caso usar los primeros tres dedos para las primeras tres tres notas de esta manera y el resto para la siguiente nota que sería desde aquí empezaríamos mayor tóster un cómo todo y nos podemos regresar en la misma en el mismo orden no 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 y ahí podemos estarlo haciendo de una manera uniforme otra vez ¿qué melodía podríamos sacar? en este caso podríamos sacar Dios está aquí por ejemplo otra vez esto lo podemos hacer aquí más grueso o más fino para esto nos va a servir la escala así que eso sería todo por el momento con esta escala ya vas a poder tocar un sinnúmero de melodías solamente aprendiendo de esta escala e ir probando las caídas de las notas bueno nos vemos hasta otro video tutorial